En una autopista en Alabama, un policía racista detiene a una mujer por una acusación falsa. Le ordena que abra el maletero y registra su coche, sin saber que lo está grabando todo en secreto. Más tarde, cuando se reproduce la grabación para sus superiores, es como si se hubiera liberado un avispero en el recinto. El Ferrari ronroneaba por la autopista blanqueada por el sol. Trisha se sentía invencible en su coche, pero entonces vio las luces intermitentes. Una familiar espiral de demor se instaló en su estómago cuando se incorporó al arsén al ver a un policía blanco que bajaba del coche de policía aparcado detrás de ella. Mientras el oficial se acercaba, Trisha escondió sus temblorosas manos en su bolso de diseño. Sus dedos encontraron su teléfono. Con una práctica facilidad nacida de demasiados encuentros como este, le dio a grabar. El agente se acercó hacia ella. Cada fuerte arranque era una cuenta atrás para la confrontación. Tenía la mandíbula apretada y un seño fruncido que se acentuó al contemplar el reluciente Ferrari rojo. Su mirada se deslizó por los asientos de cuero flexible. Se detuvo durante un momento incómodo en el bolso de diseño que descansaba en el lado del pasajero. Luego miró a Trisha. Licencia y registro. Ladró. Su voz, con un tono ronco, hizo que Trisha sintiera un nudo en el estómago. No había duda de que había un trasfondo de sospecha en su tono. La sonrisa de Trisha era una máscara practicada que había perfeccionado durante años de paradas como esta. Por supuesto, oficial, su voz era suave y pausada. Sacó el carné y la matrícula con manos firmes. Cada momento era lento y calculado. Un esfuerzo consciente por parecer no amenazante. El agente le arrebató los documentos. Trisha esperó. «Tienes una luz trasera rota», dijo con indiferencia. Ella sabía que no era verdad. Su coche funcionaba bien. Se lo había hecho revisar hacía dos días. Silencio. Formó su rostro en una expresión de sorpresa, pero el agente no la miró. Estaba concentrado en el coche y sus ojos pasaban del caballito del volante a la cara de ella con clara sospecha. Sabía que le iban a preguntar. Se acercó lo suficiente como para que ella pudiera oler su aliento a café rancio. ¿Cómo puede una chica tan agradable como tú permitirse algo así? Los dedos de Trisha se apretaron contra el borde del marco de la puerta. Un destello de ira brilló en sus ojos oscuros. Pero años de duro autocontrol impidieron que se encendiera. «Trabajo duro», «o Fesho», respondió. Era una consumada asesora de empresas y sabía que su raza y su género significaban tener que trabajar el doble para ser considerada la mitad de merecedora. ¿Es así? El agente no parecía convencido. Su mirada recorrió su traje a medida como si buscara pruebas de alguna actividad ilícita. Lo absurdo de la pregunta y de su suposición subyacente le dieron ganas de gritar. En su lugar, Trisha tomó aire y canalizó su rabia en una sonrisa inquebrantable. Era su única armadura en una batalla que estaba cansada de librar. «Bien, estoy seguro de que no te importará si echó un vistazo más de cerca entonces». No había duda de la petulancia en el tono del oficial. Sus ojos la retaron a discutir o a darle una excusa. Trisha sabía que desafiar solo agravaría la situación. «Oficial, me detuve por lo que entiendo era una luz trasera rota», dijo Trisha. Su sonrisa, cuidadosamente mantenida, vaciló ligeramente. «Pero sé que mis luces funcionan bien. ¿Hay alguna razón específica por la que me retengas aquí?» La respuesta del agente fue un bufido. Le preguntó si olía algo. Luego dijo que era marihuana. Y le dijo que venía de su elegante cochecito. La acusación flotaba en el aire, pesado y falso. Todo en Trisha le gritaba que protestara. Quería exigirle pruebas y llamarle la atención por su flagrante mentira. Sin embargo, incluso cuando la rabia se encendió dentro de ella, se impuso un frío cálculo. Un vistazo a su teléfono le confirmó que la grabación seguía en marcha. Sería un testigo silencioso de esta injusticia creciente. «Oficial, con el debido respeto, nunca he fumado marihuana en mi vida», dijo. «Pero si usted cree que hay sustancias ilegales en mi vehículo, entonces, por supuesto, búsqueda». No necesitaba una segunda invitación. Le dijo que saliera del coche. Una oleada de aprehensión recorrió a Trisha. Ella obedeció y pisó con cuidado el asfalto caliente. El agente señaló el maletero abierto. Trisha removió lentamente su contenido. Su bolsa de deporte de diseño y las bolsas de la compra bien empaquetadas. Sus gruesas manos revolvieron sus pertenencias y las esparcieron por el polvoriento arsén. Fue deliberadamente duro. Cada objeto desechado pretendía ser un acto de intimidación. Silencio. Trisha no se inmutó. Ella le miró. Cuanto más tiempo buscaba, más se desmoronaba su fachada de confianza. La furia y la frustración se mezclaban ahora con la sospecha en sus ojos. Entonces el agente se centró en la guantera. Su mano se posó sobre el pestillo. La caja se abrió de un salto. Y ahí estaba. El manual de su coche. Documentos de seguro. Y el tejido arrugado. Ordinario. Sin embargo, el oficial se tomaba un tiempo angustiosamente largo inspeccionando su contenido. Entonces, sus dedos se cruzaron alrededor de algo que Trisha no había notado antes. Una pequeña bolsa de plástico encajada detrás del manual lo levantó al resplandor del sol. Bien. Bien. Sonrió. Parece que alguien no está siendo del todo sincero conmigo. Sus manos se hundieron en la bolsa. Dentro había un solo porro de marihuana. Trisha se quedó mirando. Su mente daba vueltas. Esto era imposible. Abrió la boca para protestar. Pero las palabras no salían. Negarlo parecía inútil ante una evidencia tan condenatoria. Solo pudo contener un grito de incredulidad. —¿Estás bajo arresto? Dijo el oficial. El frío metal sujetaba sus muñecas. Comenzó a recitar sus ritos. El pánico invadió a Trisha. Pero fue rápidamente superado por una ola de justa furia. Esto no solo estaba mal. Fue un acto deliberado. No acababa de ser detenida. Le habían tendido una trampa. En la estación, las duras luces fluorescentes proyectaban una palidez enfermiza sobre el rostro de Trisha. Le tomaron las huellas dactilares, fotos y agestos, y sus pertenencias fueron metidas sin ceremonias en una bolsa de plástico. Cada acción minaba su orgullo y dejaba tras de sí una cruda desesperación. Por fin, la metieron en una estrecha celda. Su mente se detuvo en seco. ¿Cómo es posible? ¿Realmente el agente había plantado las drogas? ¿Había alguien a quien pudiera llamar? ¿Alguien que la creyera? Las horas se mezclaban unas con otras. Entonces se abrió la puerta de la celda. No era el oficial original. Este hombre llevaba traje. Su expresión era ilegible. Se presentó como detective Harris y señaló hacia una sala de interrogatorio sin ventanas. Era un espacio espartano con una mesa, dos sillas y una sofocante sensación de finalidad. Harris empezó con las preguntas de rutina. Pero había una vacilación en su voz. Un indicio de algo más allá de su comportamiento cuidadosamente neutral. Fue suficiente para que Trisha se atreviera a hablar. Su historia se precipitó desesperadamente. Las palabras apenas siguieron el ritmo de sus pensamientos acelerados. La parada. La acusación. La mentira descarada. Su miedo y su ira. Y la grabación. La prueba de todo estaba en su teléfono. Harris se inclinó hacia adelante y dijo, Señora, sé lo que parece, pero plantar pruebas es una acusación seria. Un músculo se crispó en su mandíbula. Parecía traicionar un destello de duda. Dijo que ser detenida por un delito que no había cometido era igual de grave. Añadió que estaba claro que le estaban haciendo un perfil. Le pidió que comprobara la grabación. El silencio del detective era pesado. Luego suspiró y pidió ver su teléfono. Trisha buscó a tientas el dispositivo en su bolsillo. Se lo entregó al detective y le dio el código de acceso. Harris se desplazó por la galería. Luego hizo una pausa y le preguntó cuándo había empezado a grabar. Antes de que se acercara a mi coche, dijo Trisha. La expectación se apoderó de ella. Harris pulsó play. El sonido de la voz ronca del oficial llenó la habitación. Escuchó el intercambio. La mentira sobre la luz trasera. La acusación. Cada palabra condenatoria reproducida con claridad cristalina. Al terminar la grabación, Trisha se quedó mirando al detective. Por fin, se atrevió con la pregunta no formulada. ¿Me crees ahora? Se había producido un cambio en la sala de interrogatorios. El detective Harris estudió a Trisha. Ya no era un representante sin rostro del sistema que la había agraviado. Ahora era un hombre que se enfrentaba a algo que le preocupaba profundamente. Frunció el seño un segundo y dijo, quiero que veas algo. Sacó una carpeta hecha jirones de su escritorio y la deslizó por la mesa de dibujo. Trisha dudó. Entonces lo abrió. Una foto de la ficha policial le devolvió la mirada. El hombre de la foto era sin duda el agente que la había detenido. Solo unos pocos años más joven y un toque menos endurecido alrededor de los ojos. Es el oficial Tompkins, dijo el detective en voz baja. Suspendido hace un mes. Atrapado plantando evidencia en un joven hispano. Salió con un tirón de orejas, siendo la política del departamento lo que es. El corazón de Trisha martillaba contra sus costillas. Las piezas encajaron con una claridad escalofriante. El agente que la había detenido era casi idéntico al hombre de la ficha policial. Probablemente eran hermanos. Mark Tompkins, dijo Harris sombríamente. Recién salido de la academia y ansioso por dejar su huella. El problema es, parece haber heredado el desprecio de su hermano por el procedimiento. Preguntó si su grabación demostraría su inocencia. Harris la interrumpió con un movimiento de cabeza. Tenemos que tejer esa grabación en un sistema seguro. Haz una copia y llevarlo a asuntos internos. Hizo una pausa, como si sopesara el riesgo. Esto podría explotarnos en la cara. ¿Entiendes? Los hermanos Tompkins tienen amigos en el departamento. Esto va mal. Te harán la vida imposible. Mientras la guiaba por el pasillo austero, Trisha sintió un cambio en su interior. Ya no era solo una víctima. Ahora la grabación era un arma. Y por difícil que sea, era una guerrera armada con la verdad. Dentro de los confines de la sala de observación poco iluminada, vio cómo el vídeo de su teléfono se reproducía en la gran pantalla. Cada palabra y cada mueca acusadora que pronunciaba el oficial se magnificaban, amplificado y hecho aún más condenatorio. Harris hizo la copia. Mientras caminaban hacia la celda, el detective hizo una pausa. Mira, va a ser un camino lleno de baches. Prepárate, advirtió. Trisha le miró fijamente. Ella le dijo que estaba lista, que siempre había tenido que luchar más y probarse a sí misma dos veces. Añadió que se trataba de una batalla más y que no había forma de que se echara atrás. Las horas parecían días mientras Trisha estaba sentada en su celda. Finalmente, un alboroto en la puerta de su celda la puso en pie. El detective Harris se quedó allí. Su rostro era grave, pero tenía un brillo de determinación en los ojos. «Ven conmigo», dijo. La condujo por el mismo pasillo opresivo que habían recorrido antes. Sin embargo, esta vez acabaron en una estrecha sala de observación. A través del espejo bidireccional, Trisha pudo ver una sala de interrogatorios. Dentro, Mark Tompkins se desplomó en una silla. Ella observó paralizada cómo él se retorcía ante la embestida de sus propias palabras grabadas. La negación se convirtió en ira y, luego, a un osco silencio al terminar la grabación. La expresión de derrota absoluta en su rostro fue una pequeña victoria. Entonces se abrió la puerta y salió Tompkins. Su mirada cayó al suelo. Se lo llevaron, murmurando vagas protestas sobre ser incriminado, pero la lucha le había abandonado. Se acabó, fuera de la estación. Pasaron por los trámites legales. Los cargos fueron retirados oficialmente. Un sargento de aspecto hastiado le pidió disculpas y le devolvió sus pertenencias. La formalidad de todo aquello le parecía absurda tras la injusticia que había sufrido. El aire de fuera sabía a liberdad. Una oleada de cansancio invadió a Trisha. No era solo el calvario que había sufrido, pero el peso de las batallas libradas mucho antes de este día. Ocurre más de lo que crees. El detective Harris dijo en voz baja a su lado, perfilado, tácticas turbias, gente que mira para otro lado. Su voz contenía una cautela que reflejaba la de ella. Le preguntó por qué la había ayudado. El detective dudó. Entonces dijo, a veces no hay mucho que un hombre pueda hacer. Pero viéndote a ti y la forma en que te mantuviste firme, se interrumpió. Mientras se alejaba, Trisha se volvió un momento. Harris seguía observándola. Había un destello de respeto en sus ojos. Esta lucha no había terminado, ni para ella, ni para las innumerables personas a las que se persigue simplemente por el color de su piel. El Ferrari rojo brillante era un faro descarado de todo lo que había desencadenado esta pesadilla. Pero también era un símbolo de su éxito y de la vida que había construido a pesar de los obstáculos. Deslizamiento al volante. Un toque de su antigua alegría rebelde volvió a encenderse. Se escribirían artículos. Quizás entrevistas. Tal vez incluso demandas. Podría convertirse en un símbolo de resistencia. Pero una cosa era cierta. Ya no permanecería indiferente. Se había cansado de hacer la vista gorda ante la desigualdad que bullía bajo la superficie. La grabación de su teléfono no era solo una prueba. Era su llamada a la acción. ¿Qué historia tan exasperante? ¿Tiene alguna historia de alguien que haya sido detenido por motivos raciales? Cuéntenoslo en los comentarios. Nos encantaría saberlo. Por ahora, sin embargo, nos vamos de aquí. Nos vemos en el próximo vídeo.